Hola amigos, estoy aquí con Paula Stewart, ella es CEO de Selfie Mark, una nueva app donde puedes hacer polls, preguntar a tus amigos, familiares acerca de que look es el mejor para ti y así tener un compañero de compras, por decirlo de alguna manera, cada vez que lo necesites y tengas esa duda de que te queda mejor. En este caso estamos eligiendo un atuendo para una presentación de negocios que tiene Paula y queremos darle un toque más a su tipo de estilo, que tiene ese toque dramático que está buscando. Ya lo logramos con su blusa ivory y negro, pero queremos darle todavía un poquito más, algo que diga, oye, Paula tiene este conocimiento de moda, comunicar más moda. Entonces dijimos, oye, vamos a usar un broche acá. Paula me dice, no tengo algún broche a la mano. Ok, una solución rápida, búscame unos aretes, unos aretes que tengan algo de brillante para poder cambiar el look del lazo. Entonces vamos a hacerlo para demostrarles cómo puedes accesorizar un accesorio con aretes. Ahí tenemos cómo queda el primer look, el primer estilo con el zarcillo vistiéndolo en el frente del lazo. Ahora también lo podemos usar de otra manera, usándolo por debajo del lazo. Y este sería otro estilo en el que ella puede agregar brillo a esta parte de su atuendo. Espero que les sirva y pónganse creativos con sus propios accesorios. Bye, bye. Gracias. Bye. Gracias.